queremos reiterar qué bueno que nuestro amigo roberto del castillo yo creo que tenemos las imágenes del aparatoso accidente la madrugada de hoy la madrugada de hoy señor en la avenida luperón lo teníamos el sábado en énfasis con quedó totalmente destruido el vehículo con el cual también él tuvo la embestida pero tenemos una palabra de robert y qué bueno que está bien qué bueno que podemos contar con el ordinario vamos a escucharlo brevemente hola mis amigos su negro de siempre el roberto del castillo ustedes saben que tuvo un percance a la noche pero gracias a dios y la virgen maría del alta gracia está muy bien me hicieron todos los chequeos médicos y todo salió bien gracias 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 a todo aquel que se detuvo anoche a socorrerme especialmente los músicos las autoridades y especialmente a handy agua josé que llegaron inmediatamente y nos fuimos a la clínica pero como les dije gracias a dios y la virgen estamos bueno gracias a dios porque miren cualquiera que ve esa foto dice que ahí no quedó nada bueno y en una señal también para nosotros tener todavía más precaución y me lo digo a mí también que soy piecito alegre en la carretera o sea calmarnos tomarlo un poquito más suave